Contemplando el alma Que me consumo de tristeza Van pasando en caravana Los días de la semana Y tú de mí no te acuerdas Se marchita lentamente el corazón Mientras pienso que en tu vida nada soy Y el alma que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor El alma que contemplo con tristeza En cada fecha nació una decepción La voz del alma me grita que te espera Que nunca es tarde mientras arde mi pasión Y el alma que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor El alma que contemplo con tristeza En cada fecha nació una decepción La voz del alma me grita que te espera Que nunca es tarde mientras arde mi pasión Y el alma no que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor El alma no que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor Te vas a quedar con las ganas De verme llorando la falta de tu amor Ese gusto no te lo voy a dar Ni a ti ni a nadie Nunca vayas a pensar Que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Pobrecita Pobrecita que caminas por la vida Con la esperanza perdida Destrozado el corazón Sin que nadie te dé ternura y abrigo Sin un noble y fiel amigo Sin una ilusión de amor Con tu pena vives pobre y olvidada Con el alma marchitada Con tu destino cruel Y hoy que vagas por el mundo abandonada Quiero poner en tu vida una gotita de miel Si nunca rindió Tu orgullo alombre las virtudes de mujer Deja que yo al fin La dicha plena pueda tu alma devolver Pobrecita ya no estás sola en la vida Soy tu esperanza perdida Soy tu íntima ilusión Y esta noche te doy ternura y abrigo Soy tu noble y fiel amigo para siempre Corazón Si nunca rindió Tu orgullo alombre las virtudes de mujer Deja que yo al fin Deja que yo al fin La dicha plena pueda tu alma devolver Pobrecita ya no estás sola en la vida Soy tu esperanza perdida Soy tu íntima ilusión Corazón Y esta noche te doy ternura y abrigo Soy tu noble y fiel amigo para siempre corazón En un pantano atascado Un carretero gritaba Un carretero gritaba Piedra fina Oye güey Vio yo que del otro lado Una voz le dijo Música ¿Quién demonio es quien me llama? En este eterno sufrir No ves que estoy atascado Y de aquí no puedo salir Música Que irse ni que demonio Si los bueyes se anojan De este pantano no salgo Ni siquiera hasta mañana Ni siquiera hasta mañana Ana Música Allá en casa la dejé Cocinando la comida Un poco de bacalao Llame plátano y yautía Música 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 Mía está bien muchas gracias Solo esperando el momento Que llegue la comadrona En unión Patio Pacheco Música Y contestándole alejo Me he pasado todo el día Vamos a ver en la fina Si salimos de este hueco ECO 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 Música Mira el mar cuya belleza Extasía mi pensamiento Y al volver con dulce acento Despierto me hace soñar No sientes la leve brisa Que murmura dulcemente Perfumando el puro ambiente Con violetas y azahas Y tú dices que te aleja Despreciando mis amores Y este cielo y estas flores Prontamente olvidarás Verte aquí partir Es mi mayor tormento Torna sorrento Hazme vivir E tú dices parto adiós De la voluntad de la estupor Esta tierra del amor Tieno por en un turnal Monumento de la estupor Y tú dices que te aleja 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 No puede comprender No puede comprender la existencia La existencia de un querer Tan feliz como el nuestro Y tratará de hacernos claudicar A la realización de nuestros sueños Buscará por todos medios Buscará por todos medios de acabar Esta unión que es un mandato celestial Yo encontraré mi salvación Entre tus brazos Que te arranquen de mi lado Puede ser mi perdición Al extremo de llegar Delincuente Antes que pueda la gente Separarme de tu amor Aunque el mundo me señale para siempre Quiero ser un delincuente Defendiendo nuestro amor Yo encontraré mi salvación Entre tus brazos Que te arranquen de mi lado Puede ser mi perdición Al extremo de llegar Delincuente Antes que pueda la gente Separarme de tu amor Aunque el mundo me señale para siempre Quiero ser un delincuente Defendiendo nuestro amor Me tienes Pero de nada Me tienes Nada te vale Soy tuyo Porque lo di tan papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Que a ti te corresponde Puede ser el mar El mar y el cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que se unen Mejor es que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca Que nunca El mar no alcanzará El mar no alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Que a ti te corresponde Ser el mar Del mar El mar Desde el mar El mar full El mar El mar del mar El mar El mar El mar Como tengo que partir, te dejo todo mi amor En este mi último beso Me voy para regresar Y a mi regreso tendrás Las flores que te ofrecí Para adornar sus colores Le robaré a la mañana su aurora celestial Con los cantos de las aves Que aprenderé mi regreso Te cantaré un madrigal Como voy a regresar Cuando tenga que partir No quiero verte llorar Quiero recordarte así Como primero te vi Sin rocío en tu mirar Sueña vida mía Sueña con mis besos Yo tu amor lo llevo siempre aquí en mi pecho Yo tu amor lo llevo siempre aquí en mi pecho ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a regresar? Cuando tenga que partir No, no quiero verte llorar Quiero recordarte así Como primero te vi Sin rocío en tu mirar Sueña vida mía Sueña con mis besos Yo tu amor lo llevo siempre aquí en mi pecho Que linda eres 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 Te lo digo Tres veces Y mil veces más Te he conocido Y mi alma toda Se ha conmovido Tú serás Tú serás La alegría De mi corazón Porque has tardado tanto En llegar a mi vida Si tú serás Mi encanto Te he conocido Y yo aguardaba Y yo aguardaba el instante Que estuvieras bien cerca Para adorarte más Que linda eres Que linda eres Que linda eres Te lo digo Tres veces Y mil veces más Y mil veces más Porque has tardado Porque has tardado tanto En llegar a mi vida Si tú serás Mi encanto Mi encanto Mi encanto Mi encanto Mi encanto Y yo aguardaba el instante Que estuvieras bien cerca Para adorarte más Que linda eres 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 Te lo digo Tres veces Y mil veces Más Y mil veces Tres veces más Más Solamente dos favores Quisiera pedirle a Dios, ser patrón de tus amores, ser el eco de tu voz Muchacha de hojasos negros, no puedo vivir sin ti Escucha vida mía, llevo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi Muchacha de hojasos negros, no puedo vivir sin ti Escucha vida mía, llevo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi Yo no quiero ilusiones tan solo en la vida, yo quiero gozar un minuto, las mieles de la realidad Y después de volcar mi cariño en el tuyo, hacer como el ave que cruza cantando por la inmensidad Muchacha de hojasos negros, no puedo vivir sin ti Escucha vida mía, llevo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi Muchacha de hojasos negros, no puedo vivir sin ti Escucha vida mía, llevo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi Solamente dos favores, quisiera pedirle a Dios Ser patrón de hojasos negros, ser patrón de tus amores, ser el eco de tu voz Muchacha de hojasos negros, no puedo vivir sin ti Escucha vida mía, llevo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi Muchacha de hojasos negros, no puedo vivir sin ti Escucha vida mía, llevo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi Amor por ti Déjame vivir con esta venda de amor en los ojos Vivir así, confiando a ciegas en tu amor Imaginando que en todo pensamiento y en todo sueño de tu vida estoy presente Y que me quieres como yo tan ciegamente, alma mía No puedo consolarme sabiendo que me espera una vida entera Sin tu amor, sin tus caricias incomparables, inconsolable cada nuevo amanecer Sin la luz de tus ojos por sendas de abrojos Ciegamente cruzaré pensando en ti No puedo consolarme sabiendo que me espera Una vida entera Una vida entera sin tu amor, sin tus caricias incomparables, inconsolable cada nuevo amanecer Sin la luz de tus ojos por sendas de abrojos Ciegamente cruzaré pensando en ti Imaginando que en todo pensamiento y en todo sueño de tu vida estoy presente Y que me quieres como yo tan ciegamente Alma mía Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te beso Dame el frenesí que mi locura te dio Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo supo enseñarte el camino del amor? Muerta tu altivez Muerta tu altivez Cuando mi orgullo robo a tus pies Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Y que tú vayas por donde yo voy Para que tu alma sea no más de mí Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad Y la ansiedad que entre tus labios vi Esta locura de vivir y amar Que es más que amor Que es más que amor frenesí Hay en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime si sabes tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Bésame con frenesí Como números que estuviste Bésame con frenesí Para que mi alma sea no más de mí Para que tu almacen